La Biblioteca de la Basílica tiene una antigüedad de casi 90 años. La biblioteca cuenta con un fondo reservado cuyo libro más antiguo data de 1536. Contamos con el fondo Cajas, el cual contiene uno de sus libros que está en Náhuatl. La biblioteca cuenta con casi 30.000 libros. Está abierta para cualquier persona de un horario de 9 a 6 horas, de lunes a viernes.